Una petata, cinco huevos, cuatro tazas de cebola picada, un pico de sal y aceite vegetal. Cascada de la papa, cortada la papa en trozos, mezclar los huevos en el bol, picar la chupola, poner una sartén en la estoba, poner el aceite en la sartén vegetal. Poner las patatas en la sartén. Cuando las patatas están cociendas, coloque en un plato y continuación. Poner la cebola en la sartén. Poner un poco de sal y cocine durante un minuto. Poner las patatas en la sartén. Poner en los huevos. ¡Oh, no! Cuando se cocina, poner un plato sobre la sartén y gire. Poner de nuevo en la sartén. ¡Gracias por ver este video! ¡Espero que ayude! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!